Música Querida gente, aquí estamos en un nuevo video Y hoy vamos a hacer unos ricos y exititos PESCADOS FRITOS Miren, aquí está el pescado Pero lo vamos a faltar Y señores, miren que rico Como nos toca grabar Bajo el agua Bajo la lluvia Bajo el agua Vamos a, ¿cómo se llama esto? A quitarle la escama al pescado Así es señores, vamos a quitarle la escama al pescado Vamos a quitarle lo que es la tripita Déjenme decirles señores que Que me estoy mojando primero Que Que hay quienes que ya compran el pescado Como te dijera Ya limpio Ya le han secado la tripita Ya le han sacado la Le han quitado la escama Ajá Porque hay quienes que no les gusta Comértelo así les gusta Como siempre Lo más fácil Miren señores, le sacan la tripita Al pescado Y luego lo vamos a freír Le vamos a echar lo que es Le vamos a poner cebolla señores Así Adentro Adentro Eh, pero No quiero llenar nada de eso Después lo voy a lavar Ya le saqué la tripita Esto lo vamos a echar en un papel de diario Luego lo vamos a ir a botar Que lo lleve el basurero De la basura Así que señores Aquí estamos Comiendo Comiendo No Aquí estamos Descamando O limpiando los pescados Así que señores Saludito a todos A todos mis suscriptores Preciosos Los quiero mucho Gracias por ver mis videos Gracias por ver mis Mis comidas ahí Pero aquí está haciendo frío señores Ya está ¿Ah? Ya está sintiendo frío Que es de menos La agua que está acá Sí, está helada La agua del cielo está acá Está bien helada La agua lluvia Fíjate que Bien dijeron que iba a ser temporal Que Cabal Estuvo bien asoleado Desde que amaneció Hasta que Atardeció Tipo Cuatro y media Ya se empezó a oscurecer aquí Y después Después Ya este empezó A pringar Sí Me han dado Diferentes pescados A ver Dije Fernando ¿Qué pasó? Dicenme A mí no me consta Y yo Yo estaba viendo Unos videos allí Donde dice Dicen que Que los pescados Hay pescados plásticos A ver Y hasta ahora Oigo mencionar pescados plásticos No Que Yo decía así La señora Para ustedes Que decían Que era mentira Decía Que no habían pescado Plástico Miren esto Decía Bien aguado Pero este pescado No está fresco Nada Verá que ya lo han tenido Congelado de seguro Va Porque el pescado fresco Viene en nota Alguien que sepa Allí de pescado Que me comente Cómo se puede identificar Cuando está fresco Cuando está Ya viejo Porque como Lo echan con sal Le echan sal Y lo Y lo Lo ponen a secar A secar Para cuando ya es La semana santa Que comen Rellenos de pescado Fíjate que este año No tuvimos semana santa No tuvimos vacaciones De semana santa En tu trabajo En el trabajo Pero en la casa En vacaciones O sea No se celebraron eso O sea A lo que me refiero Yo que pasó Pero Nadie estuvo De qué decir De semana santa Nadie Como encerrado Cabal Bien Arroba Por la situación Que pasó Así es Así es Así es ¿Cómo Como 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 El pescado En sopa En sopa En sopa Frito Los pedazos Así De pescado La pura carne El pescado Carne frita Sí Y Pescado Así Este Porrado Y pescado Así Este ¿Cómo Te diría yo? Frito Pues Lo que más Más he comido Yo Yo he comido Pescado Pescado No Pescado Fresco Fresco Yo he comido Pescado Frito Relleno De pescado Relleno De pescado Sopa De pescado Ya dije Pescado Frito Sí Pescado Seco Frito Y He comido También Pescado Seco Seco Ya Este Asado En brasa O en el comal Bien rico Con frijoles Los pescados Así son Ricos Con frijoles Frijoles En sopa Frijoles Así Fritos O frijoles Sancochados Que Que bueno El pescado Seco Asado Tostado Está tostadito Rico También A ver Cómo he comido Fernando Me acuerdo Una vez Que fuimos Aquí Al lago De Iropango Allí Venden Unas tortillitas Pequeñas Viene La tortillita Un pedacito De limón Y el montón De De pescadito Pero Es Jejote Que le llaman Jejote Le dices Sí Así Venden Y uno Bien rico Bueno Que La gente Que tiene Sus lucos Verdad Van a Los restaurantes Ya piden Otar Pero la gente Tipo De comida Pero mismo Pescado Diferente Este Como lo han Preparado Ya va Decorado Allí Con una Su Su Decoraciones Ya lleva Chela Así es ¿Qué es Chela? Una cerveza ¿Y vos cómo haces? Porque las personas que dicen Da mi noche La Y Chela Así se llama Una amiga Graciela Que dice Chela Cada vez que una persona dice Chela Digo yo en mi mente va porque le dicen chela casi es parecido al nombre de personas Pues compré dos libras de pescado y me dice miren le voy a regalar uno y me dio uno ¿Sabes qué le dije? ¿Qué le dijiste? Mire le dije yo gracias le dije yo muy agradecido y esta cosa donde trae las tripas vos es que este pescado es bien pachito ¿Cómo le llamarán a saberla? No sé ¿Cómo le llaman? Diferente pescado Diferente pescado Fíjate que vos siempre tenés suerte va ¿Por qué? Siempre te regalan un pescado, un aguacate, un limón Sí Él es el otro Sí No es que Y me dice el muchacho Mirenme Le voy a regalar este Vaya le digo yo Este es el vendaje Vaya Y le digo yo así va Y miren le dije Buscó el más grande para regalarme Le dije yo Pero yo bromeando Y sabe que le voy a decir algo Yo vea Miren le dije Así como uno da Dios bendice Y le Y me dice el muchacho ¿Qué te dijo? Ya mi marido Mirenme Digo usted mi malo Ah pues ¿Por qué? No Es que es cierto Le dije Así si uno da poquito Recibe poquito Si uno da bastante Dios lo dice mal Le digo Mirenme Tienes razón Tome otro pescado O sea que te dio No le di A veces no le di No No era Una broma Le di No agarre lo Me di Vaya pues Le di Y me dio Es esta cosa Y corte Ah que es un papel Para envolverlo Para envolver la tripa La tripa Ojalá no se vaya a escapar Esta cosa Pero la tripa Ya la vamos a poner aparte Para Para Mira Acá va Ya Hay que echarle suficiente agua Para que le salga la chiquilla Que tiene adentro Y para que Y se le puede echar también limón Ajá Y para que le caiga el Que le esté cayendo Lo que todavía trae Porque hay pescado Que todavía trae hielo Como los han tenido en hielera Los han tenido en hielo Para andalos del hielo Él dijo que era recién salido del mundo Bueno Mira El mar tiene grande riqueza Y el mar es Es vivo Sí La creación de vida Yo cuando voy Cuando iba A grabar A la playa Que voy a ver Hasta cuándo voy a ir Este Yo me quedaba viendo Así como que soy Aquí es el famoso Justa El famoso Justa Hasta jugado Me quedaba Así Viendo el que Y decía yo O sea Contemplando La La naturaleza La naturaleza Y la belleza La de Dios Sí La creación De Dios Bueno señores Ya están aquí Los pescados Limpitos Luego nos vamos Para La cocina De Alex Bloch Y aquí Le vamos a echar Ya tiene suficiente agua Ya están lavaditos Ya están listos Para echarle Lo demás Que es el lecho Lo que se le echa Para llevarlo Ya a la Al sartén O a la casera Bueno señores Hasta acá Vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Y los veo hasta la próxima Adiós Gracias